Muchísimas gracias a todos por su presencia. Es incontable nombrar a todas las autoridades que nos honran esta noche con su presencia. Los alcaldes de Torrepacheco, de Lorca, buenas noches. También está el coronel director de la Academia General del Aire, concejala de Torrevieja, que va a recibir un homenaje aquí. Funcionarios de la Embajada de Italia en España, que también nos acompaña, el presidente de la Sociedad de Beneficencia Italiana, querida corporación, queridos amigos y, sobre todo, amigos del flamenco, los que me habéis acompañado durante los últimos siete años. Muchísimas gracias por todo. Me gustaría comenzar esta pequeña aportación rindiendo homenaje a un cante autóctono de esta tierra como es La Ferreña. Cante que este año cumple su décimo aniversario, por lo que estamos de enhorabuena. Enhorabuena que hago extensiva, especialmente tanto a Sebastián Escudero, como al fallecido Juanito Valderrama o al maestro Antonio Fernández Díaz Fosforito. Al primero, a Sebastián, por realizar el encargo, y a los segundos, por concebir dicho cante. Son muchas las versiones y las letras que se han utilizado para realzar y engrandecer, año tras año, este cante grande como es La Ferreña, convirtiéndola en protagonista destacada de nuestro festival. Este año tendremos el honor de que Fosforito, uno de sus creadores, sea quien entregue el premio Molino de los Ferros a La Ferreña mejor ejecutada. Pero este entrañable festival, que el día de hoy podemos encuadrar entre los primeros del panorama flamenco nacional, como decía Luis Terry, tiene unas peculiaridades que lo hacen único, créanme, como son el propio entorno físico en el que se celebra, este maravilloso y sencillo patio del festival, que nos evoca y nos transporta al patio del Hotel Triana de Sevilla, sitio emblemático donde los haya y referente para la celebración de eventos flamencos en Sevilla. Los dos son muy parecidos y son enclaves de cita obligada, tanto en Andalucía como en Murcia, para todos los amantes del flamenco. Este hermoso patio que nos recuerda a cientos de recintos, donde al aire libre se celebran fiestas populares en todo el Mediterráneo español. Ese suelo de albero que ustedes están pisando, que recién regado por las noches antes de las galas con el fin de matar el polvo, emana un inconfundible y fresco olor a ozono que el espectador percibe nada más entrar al recinto. Sus blancas paredes, este amplio escenario, su alumbrado de grinaldas, esas obras de arte realizadas por nuestra escultora Maite de Fruc y un importante grupo de escultores, le aportan un valor añadido que lo hacen único, créanme. Si a todos los puestos le sumamos la indescriptible sensación de estar escuchando flamenco con el cielo estrellado como techo y arropado por un magnífico y operativo conjunto de luz y sonido, conseguimos que nos transmita una sensación de calidez, libertad y proximidad con el artista que convierte en las veladas de los ferros en un bello goce para los sentidos del espectador que acude a los ferros, ávido de escuchar buen flamenco, que es lo que vamos a hacer esta noche. Si ustedes pudiesen contemplar lo que pasa aquí detrás, el bullicio que se vive en los patios y camerinos interiores comprenderían que esta cita flamenca anual es celebrada por todos sus participantes que a cada cierto tiempo tienen la oportunidad de reencontrarse e intercambiar saludos y de partir a cerca de mil y un aspectos de sus vidas profesionales y familiares. Todos vuelven a sentir los nervios propios de templar las voces al compás de las cuerdas de una guitarra para que a la hora de salir a escena les ofrezcan a ustedes lo mejor de ellos mismos. Qué bonita y variopinta familia conforman año tras año el elenco de artistas que actúan en este escenario. Ellos son conscientes de que tienen enfrente a un público entendido y respetuoso que con su fidelización a nuestro festival se convierte sin duda en el mejor activo del festival de cante flamenco de los ferros. Arte, amistad, altruismo, solidaridad y un sinfín de adjetivos harían falta para definir también a las personas que hacen posible la realización de este festival. Me refiero a todos, absolutamente a todos y cada uno de los que integramos o integran, mejor dicho, en la comisión organizadora ahora mismo. A esas personas que desde la sombra trabajan incansablemente, desde la peña flamenca Melón de Oro con Sebastián Escudero al frente y desde el ayuntamiento de Torrepacheco con su alcalde al frente y con muchísimas concejalías implicadas, todos se marcan como meta contribuir a cuidar y difundir el buen flamenco en los ferros. Por eso, si ustedes observan el programa de actividades habrán visto que hay cursos de acercamiento, que actúan grandes artistas, que actúan artistas menos conocidos y todos también girando en torno a ese concurso de cante. Permítanme también, por favor, que le exprese mi felicitación a las entidades colectivas y personalidades que este año han sido galardonadas con la medalla de oro del festival, como son la Ciudad de Torrevieja, la Fundación Goma Espuma, la Agrupación Musical Nuestra Señora del Pasico y el poeta y escritor Ángel Roca. Termino haciendo una reflexión con todos ustedes, que me gustaría que compartiesen. Este festival debe garantizarse su continuidad en el tiempo, aún en épocas de crisis, porque el flamenco, señoras y señores, es cultura y la cultura es el mejor legado que podemos transmitirnos unos a otros. Estoy convencido de que esa continuidad se dará si el nivel de compromiso, según el nivel de compromiso que seamos capaces de adquirir con este festival. Voy a utilizar un símil que le va a gustar mucho a Sebastián, que es muy campechano, como todo aquí en Los Ferros, que es campechano, y que explica de forma muy clara qué clase de compromiso hace falta para mantener vivo el proyecto de los ferros flamencos. Un día, una gallina y un cerdo paseaban por la carretera. La gallina le dijo al cerdo, ¿quieres abrir un restaurante conmigo? El cerdo consideró la propuesta y respondió, sí, me gustaría. ¿Y cómo lo llamaríamos? La gallina respondió, huevos con jamón. El cerdo se detuvo, hizo una pausa y contestó, mira, pensándolo mejor, creo que no voy a abrir un restaurante contigo. Yo estaría realmente comprometido, mientras que tú solo te implicarías. Por lo tanto, no solo hay que implicarse. En un evento como el festival hay que comprometerse. Para comprometerse no basta con aplicar la ley del mínimo esfuerzo y hacer las cosas de manera parcial. Comprometerse significa tener plena conciencia de lo que se espera de uno y hacer todo lo posible por responder a esa expectativa y superarla. No se trata solo de hacer cosas, sino de hacerlas bien, a tiempo, y lo que es más importante, por este festival y por todos ustedes, con alegría. Señoras y señores, la Peña Flamenca Melón de Oro y el Ayuntamiento de Torrepacheco, con su alcalde, don Daniel García Madrid, al frente, les puedo garantizar que sí que se comprometen y mucho con el Festival de los Ferros. Que otras instancias políticas, ojalá, que otras instancias políticas nacionales y regionales aprendan y se pongan a la altura de las que he citado. Cuando lo hagan, el primero en felicitarlas seré yo. Exijamos entre todos que se comprometan y que no solamente se impliquen más organismos oficiales de ámbito turístico y cultural en este maravilloso producto que es nuestro Festival de Cante Flamenco de los Ferros. Y termino. El flamenco, señoras y señores, es lo que es y en él está casi todo inventado. Pero hay muchas formas de ofrecer el flamenco al público. Por favor, prueben la forma en que lo hacen los ferros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.